Familia, hoy te voy a explicar a grindear en una forma tan fácil que si eres de los que mira la parte de atrás de los champús para ver como se usa, si eres de los que le llega el gel hasta la frente o si eres de los que le gusta sin tener ni un pelo de tonto peinarse, sepas perfectamente grindear, ¿vale chicos? Bienvenidos a mi primer tutorial pa' tontos, o sea literalmente hay que ser bobo, ¿vale? como yo, yo soy el primer tonto que hay aquí y lo voy a explicar como si yo, que soy muy tonto, yo cada vez que entro en un juego nuevo pues me cuesta mucho aprender porque soy tonto, ¿vale? Entonces voy a explicarlo como si yo hoy fuera mi primer día en este juego, ¿vale? o como si hoy fuera tu primer día en este juego, ¿vale? Lo primero de todo, esto de aquí se llama web app o aplicación web, sirve, es magia, ¿vale? sirve para, atentos que te va a explotar la cabeza, sirve para todo lo que te haces tú en el juego, excepto jugar, abrir sobres, SBCs tal, Todo eso desde tu ordenador, magia total, brutal, cuidado no tener un 100 por hacker, y también puedes hacerlo desde el móvil con una aplicación llamada Companion, ¿vale amigo? Companion se llama la aplicación, Companion, búscala ahí, la tienes en tu móvil fijo, en tu store, seguro, a no ser que tengas un Motorola de esos que era una patata y no tengas ni tienda, entonces pues eres un normal. Bueno, siguiente, ¿qué es lo siguiente que necesitas? El paletools, por favor, abstenerse los que el paletools lo escribís literalmente así, pale-te-u. ¡No, imbécil! ¡Es inglés! ¡Se, se, lo que dice! ¡U en inglés es una O en España! ¿Vale? ¡No! Escribes como paleto, como lo que tú eres. Paletools, ahí está. Ahora, escribes paletools y la primera página que te sale es esta. ¿Cómo te pones el paletools en el ordenador? Pues simplemente te lo pone aquí. ¿Eres de los que no sabe leer? ¿Eres tan tonto que no sabes leer? Tranquilo, arrastras esto de paletools aquí hasta tus marcadores. ¡Y aquí desde el móvil! Pues buscas tutorial paledroid. Se llama paledroid para el móvil, ¿vale? Así que bueno, lo haces así. Una vez que lo tienes ya aquí arriba el paletools o en el móvil o donde sea, cuando estás dentro de esta web app, aprietas al paletools y atento, ¿eh? No va a aparecer un indio y te va a hackear el ordenador. Tú le vas a dar y te va a aparecer un menú ahí arriba. No te asustes, no te han hackeado, ¿vale? No va a venir mañana el FBI y por hacerte pajillas te va a llevar a la cárcel. Tranquilo, no es eso. El menú que se te despliega aquí arriba, ¿vale? Ese menú que sale ahí arriba es simplemente lo que debes ver cuando tienes activado el paletools, ¿vale? Quito mi cam para que lo veas. Eso que sale ahí arriba es el paletools, ¿vale? Fácil, facilito. Eso es el paletools. Bueno, ahora ya, chicos. Esto era como un protección anti-tontos. Los tontos ya se han ido, ¿vale? Los que se sienten ofendidos ya se han ido. Porque estamos sin internet y mucha gente se va a sentir ofendida. Entonces, los ofendiditos de mierda, los cuales no quiero enseñar, ya se han ido, ¿vale? Ahora vamos a explicarlo bien. En fin, dentro de la web app con el paletools, señores, fácilmente. Lo primero que tienes que hacer es BPM. ¿Cómo se hace BPM? Bueno, BPM es lo primero que tienes que hacer en el caso de que no tengas ni un solo jugador. Para empezar el grindeo, porque para hacer el grindeo necesitas jugadores. Entonces, no tienes ningún jugador. Pues nada, te vas aquí a tienda. Te vas aquí a sobres. Te vas a sobres clásicos. Y aquí donde pones sobre de bronce premium. Abres unos cuantos. ¿Qué hay que hacer con los jugadores de bronce y con todo lo que te sale en cada uno de los sobres de bronce que tú hables? Pues lo primero es vender, poner a vender todo lo que no sea jugadores. Los jugadores no valen absolutamente nada. Es muy difícil que un jugador de bronce valga algo. Pero los entrenadores, como esta rechilla, las equipaciones, tal, lo busca la gente. Entonces, esto no lo descartes. Esto lo pones a vender. Le das a comparar el precio. Algo bueno que tiene Paletools. Es que tú, desde aquí, no necesitas irte a Foodbit. Ni necesitas irte a ningún otro lado para mirar el precio. Cada cosa que te sale transferible desde el Paletools. Desde la web con el Paletools. O desde el móvil. Tú le das aquí directamente a buscar el valor más barato. Le puedes dar a la tecla V si estás en el ordenador. Y directamente te pone ahí cuánto vale. Mira, me ha salido una entrenadora. Que por 700 monedas me ha costado el sobre. Y esta entrenadora vale 2000 monedas. Estamos hablando de que he ganado por 3 lo que valía este sobre solo con una entrenadora. Estáis viendo ya cómo ganar monedas con el BPM. Pero esto no es un vídeo solo de BPM. Voy a hacer que ganes muchas más monedas que si solo haces BPM. Esto ya es ganar monedas. Pero te voy a hacer que ganes muchísimo más. Ponemos esta tía a vender. A 1900. Siempre ponen un precio intermedio. No sé que haya muchas al mínimo. Y hay transferibles. Y así se vende. Haz de lo mismo con esto. Equipación. Esta equipación vale 200. Si hay 8. Pues no se vende. Esto 214. Pues no se vende. Esto toca descartarlo. Yo qué sé. El Plus Gluice. Este. Busca el valor más barato. Hay 207. No se vende. Hay solo 1 a 200. Y solo hay 1 o 2. Y se vende. Entonces este lo puedes perder también. Bueno. Pues eso. Cuando hayas vendido todo. Menos los jugadores. ¿Qué haces con los jugadores? Abres un montón de sobre. De ver 11. ¿Cuántos tengo que abrir? Tú abre unos cuantos. Porque luego tienes que meterlos en SBC. No hay una exactitud de cuántos tienes que abrir. ¿Vale? Lo que tienes que hacer con esos bronces. Es irte aquí a SBC. Irte aquí a mejoras. Y aquí en mejoras. Meter en bronce diaria. ¿Vale? Esto solo lo vas a poder hacer. Dos veces. La mejora de bronce diaria. Tú aquí metes. Solo. Un solo bronce. ¿Vale? Un solo bronce. Y a cambio. Se me ha vuelto a ir. A cambio. Te dan uno de jugadores de bronce premium. Te van a dar dos. Haciéndolo dos veces. Metiendo solo dos bronces. O sea. Más sobres y más bronces aún. ¿Para qué? Para meterlo en la mejora de bronce. Y sacar platas. Cuando ya hayas abierto muchos y muchos y muchos. Y tengas bastantes platas. Vas a hacerte la de plata premium. Que también. ¿Dónde está? Bueno. La de bronce premium. Perdón. Que te da un sobre de plata común. Coño. No la. No la. La bronce común no. La premium. Que no la encontraba. Los platas. Las vas a meter. Cuando ya hayas hecho la diaria. Primero es la diaria. ¿Vale? Primero bronce diaria. Vale. Cuando hayas hecho un montón de bronce diaria. O sea. Y de bronce premium. De meter los bronces ahí. Vas a hacer. La de plata diaria. Porque la de plata diaria. Te da aún más platas. Cuando tengas ya un montón de platas. Paras. Paras aquí. Porque te dirás. No. Pues sigo con la de plata diaria. Y entonces plata premium. Y luego la de oro. No. No vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque hay algo. Muy. Muy. Muy importante. Y se llama. Mejora premium. De ligas mixtas. Y mejora. De ligas. Mixtas. ¿Vale familia? Muy importante. Muy. Muy importante. ¿A qué me refiero con esto? A que todo jugador que te salga. Por ejemplo. De aquí. De estas ligas. Que como ves. Pide valoración 60. Aquí pide valoración 62. Aquí pide valoración 68. Y aquí pide valoración 74. Todo jugador que te salga. Libertadores Sudamericanas. Serie B. Y Bundesliga 2. Liga 2. Y Liga Infermotion. Y MLS. Y FL. Todos los jugadores que te salgan de estas ligas. Los vas a guardar. Los vas a guardar todo. Hay un truco. Que os voy a recomendar. Que no recomienda nadie. Con los tutoriales de Grimbeo. Que es el de aquí. Te vas aquí donde pone Paletools. Y hay un apartado donde pone ligas importantes. Tú cuando marcas ligas importantes. ¿Vale? Conviertes esa liga en importante. Os recomiendo. No que pongáis las mismas que yo. Que de hecho las voy a quitar. Os recomiendo que aquí marquéis. Todas las ligas. Que piden en las mejoras de ligas. Tanto las normales. Como las premium. ¿Por qué? Porque luego cuando vayas a hacer. Con el siguiente paso. Que son las de plata. Que os he dicho. Después de haber hecho las de bronce. Cuando vayas. A por las de plata. Cuando te vayas a meter en las de plata. Lo importante. Cuando le des al creador de plantillas. Para meter los platas. Es que le vas a activar. Esto de aquí. Solo ligas. No importantes. Si le das a solo ligas. No importantes. No te va a meter ningún jugador aquí. Que necesites. Para las mejoras de ligas. ¿Vale? Esto es vital. Para el grindeo. Así no te equivocas. Te guardas los de las ligas. Que necesitas. En esto vas sacando más. Con lo cual. Pues después de haber hecho eso. De los bronces. Te vas a hacer. La mejora de plata diaria. La de plata premium. Vas completando. Las mejoras de ligas. Básicas y premium. Con lo que te vaya saliendo. Haces mejoras de oro diarias. Cuando hagas la de oro diaria. No vas a por la de oro. ¿Vale? La de oro diaria es. La última. Ya no se hacen mejoras de oro. ¿Por qué? Porque con la mejora de oro. Te voy a meter oros comunes. Para sacar solo dos únicos. ¿Vale? Entonces. No hagas. La de oro. La última que tienes que hacer. Es la de oro diaria. Que son cuatro veces. Cuando lo hayas hecho cuatro veces. Ya vas. A por las premium. ¿Vale? ¿Qué haces. Con todos los oros. Y oros únicos. Que te salgan. En las de. Ligas mixtas. Y en las mejoras de plata premium. Y la mejora de plata. Diaria. ¿Vale? Recordad que a lo mejor de plata normal no se hace. Se hace plata diaria. Y plata premium. ¿Vale? ¿Qué haces con los oros que no necesites para premium de ligas mixtas? Y ligas mixtas. Se van a los player picks que haya en ese momento. Los player picks es. ¿Dónde está? Aquí. Elección de futbolista de 81 o más. En este momento. Igual en el momento que estés viendo este vídeo. Hay otros player picks. Diferentes. ¿Vale? Hay otros diferentes. ¿Vale chicos? Esto es elección de futbolista. Es un player pick. ¿Vale? También hay otra opción. Y es que a veces. Al igual que hay picks. También hay. Pues esto por ejemplo es un triple más 80. Yo no recomiendo hacer esto. Y os explico el por qué. No recomiendo hacer esto. Porque tú pensarás. Coño. Me dan 3 jugadores de 80 más. Me dan más jugadores. Sí. Pero al igual que te dan más jugadores. Tú aquí tienes que meter 11 jugadores. Y tú para un player pick. Necesitas meter solo 8. ¿Vale? No lo estáis viendo. Pero si lo das aquí. Ahí está. Solo 8. En la otra necesitas meter 11. En esta 8. Necesitas meter menos jugadores. Entonces cuando lleves un montón. Vas a salir ganando. Además un player pick. Tú eliges. Tú mismito. Eliges. Cuando. ¿Qué jugador quieres? De los que te dan a elegir. Vale. Algo muy importante. ¿Vale señores? Cuando llegas. A los player picks. Los player picks. Siempre te van a pedir una cosa. Que es. Un jugador único. Y el resto. Tienen que ser. Pues no únicos. Para que salgas ahí. Haciendo un profit. Vale. Hay un truco con el paletools. Que es vital. Para hacer este grindeo. Es muy vital. Y muy importante. Para hacer este grindeo. Con el paletools. Y es el modo. Editar plantilla. En este modo de aquí. Como estás viendo. Yo tengo activados dos. Estas dos filas. Se pone dándole a añadir. Dos veces. En la primera fila. Vamos a poner. Oro único. Media máxima. Yo pongo 81. Porque no quiero meter más de media 81. También podéis poner 82. O 83. Pero no pondría más de 83. Y jugadores. Aquí. Uno. Porque solo quiero meter. Uno único. Algo muy importante. Y eso que yo no lo tengo activado. Porque yo. No hago el grindeo. Para ganar monedas. Yo lo hago rápido. Pero. Para ganar monedas. Es que vosotros. Tenéis que activar también. Esto. Solo. Ligas no importantes. Para que no os meta. Los jugadores. De las ligas. Que usas. Para las mejoras. De ligas. Premium. Y ligas mixtas. Las básicas. Y las premium. Así que tú activa esto. Y activas esto. En. Segunda columna. Simplemente pon. Oro comunes. Todos los oros comunes. Te los van a meter ahí. ¿Vale? Es súper sencillo. ¿Vale familia? No tienes que poner. Ni cantidad. Ni media. Ni nada. Porque oros comunes. Lo que va a hacer es. Esta. Primero tienes que poner la de únicos. Y luego esta. Esto lo que va a hacer es. Meterte. Todos los jugadores. Automáticamente. Sobrantes. Yo lo desactivo. Porque a mí no me hace falta. Pero yo os digo. Vosotros activar estas dos cosas. Y le deis. Aquí a la derecha. Donde pone safe. No la estoy viendo por mi cam. Pero ahí pone safe. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Poner ese filtro. Porque tú. Le vas a dar a la tecla. T. ¿Vale? Tecla T. De. Tremendo cabezón que me tienes. Y dándole a la tecla T. Se hace la magia. Te mete la plantilla completa. Le das a la S. Y ya te has hecho un player. Es lo más fácil. Sencillo. Y para toda la familia. ¿Vale? Importante también. En las premium mixtas. Y premium. Perdón. En las listas. En las mixtas normales. Y premium mixtas. Es importante que no actives. ¿Vale? Cuando hagas la plantilla. Importante que no actives. Lo de. No importantes. Puedes poner lo de solo importantes. Pero no hace falta. Porque ya las vas a meter tú manualmente aquí. ¿Vale? Esto es importante. Porque si lo activas. Pues no te va a meter ninguna liga de estas. Creo que hay que ser imbécil. Para. Para. Creo que este paso sobra. Pero lo digo por si hay algún imbécil viendo este vídeo. ¿Vale? ¿Qué pasos hay que seguir después de hacerte los player picks. Y haber conseguido ya algunas buenas medias? ¿Vale? ¿Cómo haces. Para multiplicar tu club. Y no tener que volver a hacerlo. De los sobres de bronce. Después de esto. ¿Vale? Algo muy importante es que. Con los sobres que te dan transferibles. De las premium mixtas. De las ligas mixtas normales. Y que tú vendas todo lo que se ve. Porque te dan sobres transferibles. Tú vas a vender los if. Y vas a vender medias altas. Que valgan monedas. Todo lo que valga monedas. Que te den transferible. Lo vendes. Porque así es como te forras. Así llegan muchas monedas. Yo sacamos el otro día. Casi unas 700.000 monedas. Y abrimos el sobre de 5000. FD points. Que vale ya 50 euros. Y en vez de pagar 50 euros. Pues no pagué nada. Pagué monedas. Que sacamos con el grindeo. Y así pues. Básicamente. Pues a la vez que tradeas. Te ganas el club. ¿Vale? Entonces. Todo lo que te salga de estos sobres transferibles. Que por eso hay que. Mezclar las ligas premium. Y las ligas mixtas. Normales. Eh. Entre. Entre hacer BPM. Y los picks. Por eso van entre medias. Porque aquí sacas bastante monedas. Entonces. Bueno. ¿Qué hay que hacer después de los player picks? Pues después de los player picks. Hay que sacar más medias. Entonces. ¿Cómo sacamos más medias? Pues fácil. Todas las medias. 88. 89. Y 87. Que te salgan. Te vas a meter aquí en intercambios. Y las de 87 la metes aquí. 88 aquí. Y 89 aquí. ¿Por qué? Porque así vas a multiplicar tu club. Tú aquí metiendo una media 89. Te da un sobre de 57. No, perdón. 51 jugadores. Yo como veis la he completado ya 57 veces. He hecho 57 veces. He metido 57 medias. 89 es aquí en total. Esto te lo dice el paletools. ¿Cuántas veces lo llevas? La de 88 la he hecho 43 veces. Y la 87 la he hecho 24 veces. ¿Vale? Es importante saber cuándo meter aquí cada media. Es muy importante saber aquí cuándo meter cada media. ¿Y cuándo debes meter cada media? ¿Cuándo sabes cuándo hay que meter una 89? Porque no hay que hacerlo nada más. Te salga. Cuando necesites más jugadores y no quieras hacer BPM. Tú vas a... Dices, bah, pues tengo que volver a hacer BPM porque me he quedado sin jugadores. Pero te vas al club y si tienes algún 89, 88, 87, pues te saltas el BPM. Lo metes aquí y vuelves a tener más jugadores en el club sin tener que hacer otra vez el BPM. Y te ahorras tiempo. Pero no hagáis lo de nada más que te salga la media 87 y meterlo aquí. Nada más que te salga la media 88 y meterlo aquí. No, primero quedaros sin jugadores. ¿Por qué? Porque eso es importante. Porque cuando ya tengáis algunas que otras medias en vuestro club, lo que vais a empezar a grindear son las siguientes, el next level, ¿vale? El next level o los player pick. ¿Cuál es el next level a los player pick? Pues en este caso, según donde estés viendo este vídeo, pues habrá diferentes opciones. Habrá un 10 más 83, un 5 más 84. En este caso hay un 20 más 82. Aquí vas a meter todas tus medias 86. 86 hay que meter, ¿vale? La forma más fácil de hacer esto es meter 2 de 86, 3 de 85 y el resto 84. ¿De dónde sacas esas medias? Pues de los player picks. ¿Vale? Por eso es tan importante que 87, 88 y 89 lo metes en intercambios. Y 86, 85 y 84 de media los metes aquí. Esto te va a dar 20 jugadores de 82 o más. Y todo lo que sacas desde que estás haciendo el grindeo, y esta por ejemplo está repetible 3 veces, pues hay que hacerlo a las 3 veces. Todas las medias que saques de aquí y de hacer en los anteriores pasos del grindeo, todo lo que saques de medias, de jugadores y tal, ya puedes fijarte un objetivo de jugador, de icono, de lo que tú quieras hacerte. Porque esto te va a servir para ganar muchas monedas, para abrirte los sobres de la tienda que tú quieras, ganando esas monedas y también para hacerte el SBC que tú quieras. Para grindearte el SBC que a ti te salga de los cojones. Tú, por ejemplo, te apetece un día que sale SBC de elección futbolista, icono, del Toti, Toti de evento. ¿Cómo te haces para grindearte y sacarte gratis esto? Pues con el grindeo. Tío, acaba de salir un jugador que me encanta, tío. Acaba de salirme Kingsley Coman Footbeard. ¿Y cómo lo haces? Grindeando, gratis. Acaban de salir 150 mejoras de estas, de completar 150 veces. ¿Qué hago? Quito el player pick y hago esto. Y te da 3 más 77. Las haces gratis con el grindeo. Fácil. Acaba de salir mi jugador favorito de toda mi infancia. Acaba de salir Roberto Carlos. ¿Cómo lo hago gratis? Con el grindeo. Fácil, rápido y para toda la familia. Así se grindea, familia. Es muy fácil, es muy sencillo, es easy. ¿Qué pasa si en una plantilla te pide IF y no tienes IF? Pues con el grindeo sustituyes el 20 más 82 o el que sea y te haces el player pick de 83 o más de IF. Siempre va a haber elecciones de IF. Si en una plantilla te pide IF y no tienes IF, no compres un IF. Grindeas y te haces esto de aquí, que te pide una de 82 y una de 83. Con una de 85 y dos de 84. Es fácil, lo haces, punto. Y así se grindea, chicos. Es facilísimo. Espero que os sirva y que no voy a volver a dejar preguntar, sin vergüenzas. Lo acabo de explicar, pa' bobo. Quien ya después de esto no sepa grindear y ganar monedas, pues oye, lo estamos haciendo en directo todos los días. Desde las 4 y media de la tarde. Hora española, cada día. También puedes aprender, si tienes cualquier duda, te vienes aquí abajo al directo. Ahí justo en tu... familia. ¡Gracias! ¡Gracias!